Pechugas de pollo en salsa de maracuyá. Así que acompáñame al paso a paso de esta deliciosa y fácil preparación. Muy bien, primeramente vamos a empezar abriendo nuestras pechuguitas de pollo. Las vamos a abrir un poquito más. Y de la siguiente manera, es importante el grosor de nuestra pechuga. Sobre todo para que nos vaya a quedar suavisita y jugosa nuestra pechuga. Las pechugas las vamos a condimentar. Aquí yo ya tengo un poco de mostaza y de sal. Muy bien, una vez condimentadas nuestras pechugas, las vamos a reservar aquí aproximadamente entre 20 a 25 minutos. Mientras tanto, vamos avanzando con el proceso de nuestra receta para hacer nuestra salsa de maracuyá. Acompañar nuestras pechugas en salsa de maracuyá. Así que voy a mostrarte cómo lo vamos a hacer. Primeramente voy a sacar lo que sería la pulpa de mi maracuyá. Tengo mi ollita. Voy a agregar un poco de agua. Como puedes ver, es muy poca cantidad de agua. Allí. Así que allí le vamos a agregar azúcar. Y vamos a que se forme un armíbar. En este punto, así como ya suelta estas pequeñas burbujitas, nuestra azúcar que le agregamos con un armíbar ya. Ahora es el momento de agregar lo que sería la pulpa de maracuyá. Aquí. La pesita de maracuyá está ahí por ahí. Ya casi que le falta un poquito para que esté. Voy a ir avanzando con nuestras pechuguitas. Bien. Y las vamos a... Vamos a cortar con. La vuelta. La vuelta por el otro lado. Y ya casi con esto. Las voy a plumear un poquito. Allí le voy a agregar nuestra salsita de maracuyá. Muy bien. Así es como nos va a quedar nuestras deliciosas pechugas en salsa de maracuyá. Como puedes ver aquí, de esta manera es como te va a quedar tu preparación. Así que te animo a que pongas en práctica esta receta. Súper fácil de hacer, como pudiste ver en el paso a paso. Y vamos a probar la preparación. A ver qué tal nos quedó. Muy deliciosa, muy deliciosa. Me encantaría que estés aquí para que puedas probar de las recetas que preparo. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao, amigos. Chao. Gracias.